¿Qué le parece maestro? Si entramos en ambiente, hacemos la clave Saludos amigos de Gente RD Lamentablemente venimos aquí de un pronto a una reacción Tras enterarnos de la muerte, de la gloria del merengue Y de la música latinoamericana de Johnny Ventura Johnny Ventura, Johnny es un icono de nuestra música Un embajador del merengue Un hombre que siempre ha estado, siempre estuvo Del lado de los mejores intereses de la República Dominicana Y hoy mientras se encontraba en Santiago En algunas actividades se ha reportado su fallecimiento Lamentablemente, don Johnny desaparece físicamente Pero nos deja un legado Deja todo a una impronta Deja toda una leyenda Las imágenes que ven detrás de Miss Es el concierto Más de 100 Que realizó durante la pandemia Ustedes saben que en esos días Que el de entretenimiento se desconectó Él fue uno de los pocos Que decidió Hacer música Y lo hizo a través de este concierto Nosotros lamentamos Muchísimo Esta situación Sus familiares Su hijo Sus hijos Su familia Su esposa De gente rebelde Le manda Sus Condolencias La más sincera condolencia En realidad Es algo que no ha golpeado duro No nos sentimos A plena capacidad Porque esta noticia No impactó Automáticamente Supimos Que su ocurrencia Tratamos de resistir No a creerla Pero al final Hay que decir que Don Johnny Ventura Fue una figura emblemática La música Fue alcalde Del gran Santo Domingo Cuando era Completo El último alcalde Ya de todo El gran Santo Domingo Fue Don Johnny Ventura Fue un hombre de la política Últimamente muy cercano El doctor Leónel Fernández Se enfrascó Muchísimas luchas Nosotros una vez Presentamos reportaje De una vez Que se alistó En el En el ejército Ya eso fue Para Los años De la época De la revolución Señores Muchas cosas Que decir De Don Johnny Ventura Pero nosotros Queremos recordarlo Con este legado musical Que nos dejó Así que Aquí le dejamos Parte de su concierto Más de 100 Y La República Dominicana Sin duda Llora A uno de sus Más grandes Ilustres Dominicanos En paz Descanses Don Johnny Ventura El hombre enamorado A nada le tiene miedo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado Tiene un ángel en el cielo El hombre enamorado Y a nada le tiene miedo Mujer yo tengo ya mancón Si no sé por qué no viene El divino enamorado Están viendo tantas mujeres Mira la piel de María Ay mira la boca de mi María Mira la boca de María Ay mira que cuerpo tiene María Mira el cuerpo de María Pero que boca tiene María Mira la boca de María Ay mira la boca de María Es que no mujer bonita Todas me gustan a mí Y a mí Ya me gana tantas diagueras Que no sabe más cojir Me gustan a ti rellana Ase iba ni loco niña Que cojale que pojale Baila buja Que cojale que pojale Baila poquito Que cojale que pojale Baila buja Que cojale que pojale Dale pojale Baila buja 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 Y aquí llegué yo el caballo mayor El dueño del flower que tiene sabor Y es que te pari lo vamos a encender Por eso yo quiero hacer mundo de pie Me dicen que ya no se bailen la oficina Si no hay mismito que estamos corintas Por eso es que antes de que empiece el baile Yo quiero hacer mundo con la madre y el aire Put your hands up in the air Put your hands up in the air Baila buja 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 Cosa es el merengue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!